Ojos que no ven Por eso que no sienten Ojos que no ven Por eso que no sienten No le paga No le demente No le demente La gente comenta, la gente habla La gente comenta y siempre habla Y nadie dice nada Pero nadie da la cara y lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Que lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Y lo sabe el amigo Primero que tú Lo sabe el primo Primero que tú Lo sabe el vecino Primero que tú Lo saben los ramones Primero menos tú Y lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Que lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Y lo que duele Y lo que duele Los ojos que no ven con esa pierna cinta Los ojos que no ven con esa pierna cinta No le va, no le demente Ay no le va, no le demente Y yo no he visto nada, ay yo sí lo sé A mí me cuentan, imagínese usted Que a mí solo me cuentan, imagínese Lo que duele, lo que molesta es el cuchicheo Que lo que duele, lo que molesta es el cuchicheo Y lo sabe el amigo, primero que tú Lo sabe el primo, primero que tú Lo sabe el guñao, primero que tú Lo sabe el pueblo, pero menos tú Y lo que duele, lo que molesta es el cuchicheo Y lo que duele, lo que molesta es el cuchicheo Y lo que duele, lo que molesta es el cuchicheo El cuchicheo Y el cuchicheo ¡Gracias!